Miguel Herrera no pone excusa, se equivocó al pintarle el dedo a un aficionado de Monterrey, por lo que no le queda otra más que sacar la cartera y pagar la sanción que le aplicaron en los emplumados. Fue una persona que obviamente me hizo salir de mis casillas, me desconcentró y me equivoqué y como tal recibe una sanción, un reprimiendo de la directiva y como tal se debe aceptar. Somos gente que trabaja en una institución a la cual representamos y tenemos que deber la circunstancia por la que te traen y entonces se acabó, allí se acabó el punto, sí, hubo una sanción, la cual uno tiene que aceptar como debe de ser y concentrarse para lo que sigue, la verdad es que no tienes por qué sacarte de concentración, por más que una persona te esté insultando, no es lo ideal, pero bueno, hay que ganar con la concentración mayor nosotros que la de ellos. De la investigación que abrió la Liga, aseguró que no hay nada que investigar, él se equivocó y como tal asume las consecuencias. No, pues ese es el procedimiento, tampoco hay que buscarle tantos pies al gato, es el procedimiento, es un video que sale por una, justo creo que la misma persona que me insultó, entonces y que yo le insulté, pues se van al procedimiento de regla, que es investigar, está muy claro, no hay tanto que investigar, pues de repente esas de, vamos a investigar, pues ahí está el video, tampoco es que hay que voltearle mucho, no hubo reporte de nadie, no lo vio nadie más que el aficionado que me grabó y ya, total, pasó, digo, concentrarme a lo que sigue y aceptar la sanción que venga tanto de la federación como la de la directiva. Viejo vicio del piojo, nada más que se acuerde que una de estas ya le costó el despido en la selección mexicana de fútbol.